Vamos a darles de comer a su pato y a su puerto. A ver, ábrele. Póngaselos en la esquina abajo del lavabo. Ahora, Samarita, con cuidado con el papel. Pónselos ahí al lado de la masa, Samara. Ahí al lado de la masa. Ponla al lado de la masa. Ahí. Ahí. A ver, ahora déjenme pasar para ponerle su agua. Yo se la pongo. A ver. Te ayudo. A ver, Agusta. Vénganse para acá. Ahí con la piedra. Mira, ahí van a comer. Es como el pato de rápido. Mira el pato buchón. Así es. Este es el pato. Este es el pato. Ojo. Miren. Dejales, tracomo lo resto. Ay, Dios amor, aquí. ¿Qué es el capo, capo? Ay, ya, capo. ¿Qué es el capo? No, 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 aquí, espérate. No, porque si no, se te pueden salir para acá. No, no sabes qué voy a hacer. No me dejas ver. No me dejas ver. A ver, hija, no te me recalques. No, hasta ahora me di cuenta que los patitos tienen aquí como en el tobillo un dedito mini. Un mini dedo. ¿Un mini dedo? Ajá, pero el gatito, atrás cuando se voltea. ¿Lumitas? 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 Ahí está. Mira, papá, aquí se ve en el ojo lo que está viendo mi mamá. Ajá. Ajá. No puede ver, eso es mejor. Ahí se ve el caballazo de aquí. No, no puede ver. Sí, puede ver. ¡Comico! Ay, sí, Coco. Coco quiere repetir el éxito y regresar al cine. ¿Tenían hambre? Sí. Es que el parto ya mancha y el come como si no fuera el año. ¿Le he hecho más agua el maíz o así? Porque le eché a la mitad. ¿Lo pueden comer? ¿Y el pollito? Pues ahí andan comiendo. A ver un poquitito nomás, que esté remojadito. Que esté remojadito, que sea blandito. Que me voy a sacar ese pollito. Un trago en ese pato, míralo. Mira, mira, mira. Hasta le pone turbo para comer. Mira, mira, mira. Mira, mira. Esa parte es la que te digo, la trasera. Pero se me hace rara que la tengan hasta atrás. O sea, que la tengan. Mira, este te compró, abuela. Mira, mamá, es que la aquí no tengo. ¿La de esa? Sí, la de esa. Ajá, sí, la de esa. ¿La de esa? ¿La de esa? ¿La de esa pico? Má, pero es que alcanzamos a bañar. Es que yo no estoy bañado. ¿Nunca te has bañado? Nunca lo he bañado. No, no se bañan. ¿Sí? No, hijo. ¿El pato? No. Sí. ¿No los bañas? Sí. O sea, yo quiero ver cómo se bañan. Ah, pero ellos solitos, pero no se meten en la regalera. Es que yo no he visto cómo se bañan. Velo, velo, velo. Ya, cuido. ¿Cómo le hizo? ¿Qué es aquí? Ay, no, para allá. Porque si no estoy aquí, no se puede caer. El pollo va por la masa y el pato por el maíz. Véntele. Ay, bolita. Vaya, bolita. Ay, creo que se anda cobrando el periódico. El periódico. Y el santo, se cae. El periódico, me luce la ventana. Y el santo, el pato, come el colomero. Y el pato, pum, se cae. ¿Por qué se cae? Ella se le está diciendo el buchote al pato. El pato buchón. Hola, buchón. Buchón. Tiene dos nombres, plumitas y buchón. Plumitas, mira, plumitas es su nombre y buchón su apellido. Plumitas, buchón. Plumitas, buchón. Y el paio y el paio. Mira cómo se limpia su pico, ¿ya viste? Ajá. El pollo se va a llamar pilio-pío. Pío-pía. Pío-pía. Ajá, pilio-pío. Mira, ya hicieron sus necesidades ahí. A ver cómo la sacan. Ahorita aparece una como el de... Mira, pollitas. Todavía está pequeña. Todavía está pequeña, ¿no? Tu pása. Tu pása. ¿Buchón? Plumitas. Plumitas. Plumitas, buchón y pío-pía. Mira, ya va a tomar algo ahora. No, pilio-pía. ¿Pilio-pía? Pía. Pío-pía. Mira cómo se limpia su pico, plio-pía. Pilo-pía. Pilo-pía. Hay que decirle solo por su nombre. Pilo-pilio-pilio-pilio-pilio. Plumitas, ven acá. Lo sigue haciendo para este lado. Y ahí aunque nosotros nos vayamos, están viendo bonitos. ¡Oye, esa nena! ¡Ay, che! ¡Dárate, corazón! ¡Aquí, ya es toda! Venga, se vamos a dejarlos ya.